Eso que hemos estado rodando hoy, esa ficción de que haya un ministerio integrado al 100% con personas con discapacidad, nunca se cumpla. Porque sí, para llamar la atención, desde un punto de vista televisivo está muy bien, pero eso a mí no me gusta porque yo a lo que aspiro es que la inclusión sea una herramienta para la normalización y no tenga que haber detos y decir hay una cosa o un empleo, una empresa solo para personas con discapacidad. No, no, a mí eso no me gusta. Yo lo que quiero es que en las empresas y en las instituciones estén simplemente personas.